Sí, pero aquí están reales, barronas, ya sé que la van a cantar, compa. ¡Arriba las mujeres! A todos los enamorados de la noche, dice. Yo pienso que no son tan inútiles de las noches que te vi. Que marchas y te... Yo no pienso discutirte, lo sabes y lo sé. Al menos déjate solo esta noche. Prometo no tocarte esta seguramente. Hay veces que me voy sintiendo solo. Porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tú sonrisa que a menino, yo me otro paraíso. Y dice... Y dice... Porque esta vez agachas la mirada. Me pides que si la van a cantar, me pides que si la van a cantar. Y dice... 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 Y dice...